Freezer versus Goku Y tú, ¿ya tienes tu favorito? Goku Goku Yo prefiero a Goku 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 Favorito es Goku 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 Igual, porque a Goku le fascina pelear y ahorita como lo mismo de la película, sacaron la versión de Freezer pero más poderosa Que siempre me hace reír, le veo como un buen y es como que un personaje de mi infancia Ellos ya tienen su favorito, solo faltas tú TNT especial de Dibujante 6 Boletos en preventa en Comics del Centro Ubicados en Plaza Pika Shop, cuarto piso Eje Central Lázaro Cárdenas, número 12 También compra tus boletos en tiendas de autoservicio TNT especial, dibujantes y doblajes 6 ¡Yada!